El viernes 28 de agosto en el Boulevard de Chimbote se realizó el concurso nacional Crea y Aprende que convocó a todos los docentes y alumnos de cuarto y quinto año de educación secundaria de toda la jurisdicción de Santa. Este evento que es el concurso nacional Crea y Emprende se ha capacitado por tres oportunidades a todos los docentes de la jurisdicción del Santa en gestión empresarial también dándole las bases de este concurso Crea y Emprende 2015 se debe dando cumplimiento a la resolución ministerial 2014 que nos da las bases de este concurso estamos cumpliendo con el Ministerio de Educación y miren, estamos observando que nuestros alumnos cuando terminan secundaria, el quinto secundaria, emigran tienen una cultura en migración a otros países ¿Por qué? Porque no tiene una capacitación técnica pero en esta ocasión le estamos dando una capacitación en diferentes opciones ocupacionales A este concurso se han presentado alumnos de 23 instituciones educativas de los diferentes distritos anteños los cuales han destacado por sus proyectos de negocio cumpliendo de esta manera la meta de impulsar la cultura de emprendimiento Tenemos ahorita 23 instituciones que han venido desde Cayán, Santa, Chachapoya, Nuevo Chimbote, Chimbote, Cochco, etc. Entonces, están trayendo las instituciones sus proyectos de negocios los cuales los alumnos de cuarto y quinto lo han elaborado y ellos están teniendo una cultura de emprendimiento para formar sus microempresas cuando terminen siguen estudiando su universidad o algo técnico pero pueden ayudarse paulatinamente con su trabajo van haciendo su negocio, su plan de negocio venden en su propia casa o ponen su microempresa y eso es lo que tenemos que impulsar en nuestros jóvenes la cultura del emprendimiento Estos proyectos de negocio han sido realizados en sus clases con la guía de sus profesores quienes han escogido las mejores ideas de negocio para presentarlas en este concurso se pueden destacar trabajos de gastronomía, agricultura, escultura y arte Los profesores han hecho sucesiones de clase dando las ideas de negocio y luego con un micro filtro han sacado la idea principal que tienen ellos la han implementado como plan de negocio tenemos de gastronomía, tenemos agricultura tenemos electricidad con las antenas que tienen acá están exponiendo los colegios de República Argentina tenemos cuadros del taller de fundición escultóricas de diferentes proyectos que han presentado los colegios tienen una cultura los alumnos de emprendimiento hacia la creación de sus microempresas los alumnos de cuarto y quinto lo han elaborado y ello